...histórico. Es un cambio de época. Golpe de timón. Argentina gira al liberalismo con Macri. Analistas creen que el proyecto regional del Alba y Unasur podría haberse afectado. Venezuela va a las urnas en diciembre. La economía boliviana se encuentra preparada, de la misma manera que se encuentra preparada para el año 2016, porque hemos roto la dependencia de las materias primas. Presentan presupuesto para el 2016. El gobierno prevé un 5.01% de crecimiento económico y una reducción de la dependencia de las materias primas. Calculan el precio del petróleo en 45 dólares. Donde ello me ha pedido relevarlo de su cargo. Respetando sus razones, he aceptado su renuncia. Renunció Bulmes. Chile cambia a su agente Antelaya. Fue reemplazado de inmediato por José Miguel Insulza. El delegado saliente cree que su país perdió en parte su unidad interna. En este caso, más o menos, ya nos sube como a 173 bolivianos al consumidor final por la docena. Subió la cerveza. Propietarios de locales se sienten afectados. Aseguran que nadie les avisó sobre los cambios. El aumento sería de 10 bolivianos por caja. Ahora quiero que me haga justicia más que topamigo. No solamente brillar así que yo he destapado la olla a los jueces, a los fiscales. Yo grabé al juez. La historia de la mujer que puso en jaque al sistema judicial trabaja para subsistir en el alto. Intentaron extorsionarla. Confiesa que hizo la filmación con unos lentes especiales. Polémica reformulación. Los posibles cambios a la ley de juicio de responsabilidades generan debate. Opositores creen que el MAS intenta blindar a Evo y Álvaro por anticipado. Incluso se beneficiaría a Goni. Un micro colisiona contra uno de los muros de la universidad en plena plaza del Bicentenario. Una pelea entre choferes ocasionó el percance. Pudo haber sido fatal. Para casos de referéndums hay una característica clara que define el color para el sí y el color para el no. Con cuatro medidas de seguridad. Presentan el diseño de la papeleta para el referéndum de febrero. El sí está identificado con el color verde y el no con rojo. La propaganda está autorizada. Vamos a ir a la Corte Superior de Justicia y nos vamos a plantar ahí para que el gobierno nos escuche. Contra la retardación de justicia. Conforman una asociación de víctimas del sistema judicial. Coordinarán acciones con los cívicos de la paz. Anuncian una marcha para este miércoles. Prácticamente casi toda esta región tiene un promedio superior en cuanto a términos de pobreza respecto al departamental de Tarija. Con muchos recursos, pero pobres. Una fundación económica analiza la situación de regiones productoras de gas y petróleo. La paradoja social. Perciben buenos ingresos, pero no logran desarrollarse. Bienvenidos a Notivisión. Notivisión. Francia Conee. Francia Conee. Gracias por ver el video.